Música Muy buenas soldados, soy Zell y vamos con Final Fantasy Braves Tengo que decir que esta mañana cuando metieron las novedades que iban a meternos pues en esta semana Me quedé un poco loco porque vi dos noticias iguales, vi las dos noticias que eran de la nueva invocación especial que teníamos de Final Fantasy Type 0 Y sinceramente dije yo, bueno pues ya haré mañana el vídeo tranquilamente Pero esta tarde he vuelto a entrar por curiosidad y he visto que habían cambiado una de las noticias y han puesto ya el nuevo evento Pero bueno digo, que es esto, que es esto Gumi, por favor pon las noticias correctamente No sé si alguno más se ha fijado y se ha percatado de ese detalle Pero bueno, resulta que tenemos ya aquí pues las novedades que vamos a recibir este viernes Como siempre el mantenimiento, bueno va a ser este jueves de 9 a 1 del mediodía, hora española Ya depende del país en el que estéis, os pillará a una hora u otra Algunos os pillará durmiendo, otros levantándose O sea, a mí levantándome durante toda la mañana Pero bueno, no me importa porque la tengo ocupada así que no hay problema No podré jugar tampoco, así que bueno Más novedades que nos llegan, la cueva de Gilonio Esta cueva que es una cueva que bueno, puede estar interesante Si acabas de empezar a jugar o llevas muy poco tiempo Pues igual te interesa venir aquí a conseguir algún que otro guild Para ir mejorando tus unidades y demás Si llevas ya tiempo jugando a Breedviews, como es mi caso Pues obviamente no hace falta venir aquí para nada Porque tengo que ser 4 millones de guildes Y como que es tontería, venía que perder tiempo Dicho eso, pasamos a la siguiente noticia Y es que tenemos aquí la academia Ya digo, aquí en principio me salió la noticia duplicada La otra de la invocación Y dije, ¿qué cojones es esto? Pero bueno, ya lo tenemos aquí bien Final Fantasy Type 0 Primero de los dos eventos que nos tienen que llegar en teoría de Type 0 Este podríamos decir que es el menos bueno Por el hecho de que aquí no está Orlando, pero bueno Tickets de invocación insólita Equipo y habilidades limitados Las cuatro luces de la esperanza Oriens, la tierra de los cristales Y de Aguito, los salvadores 12 de Aqualunio Del 840 de E.O. La academia poseedora del cristal del Fénix de Ghouls Pronto se tornó en un cruento campo de batalla Tras la declaración de guerra Del imperio de Milites Poseedores del cristal de tigre de Argen La situación se hace aún más desesperada Tras quedar sellada a la magia principal del arma del Fénix de Ghouls Un grupo de jóvenes conocidos como la clase 0 Por eso lo de Type 0 Se alzó para competir y cambiar el curso de la batalla A un escuadrón de litre con la misión de ser Aguito Salvadores del mundo ¿De qué serán testigos Rain y Laswell Una vez atraviesen la grita interdimensional? Y se vean con todo Con todo Con codo Codo con codo Con la clase 0 Metidos en una fiera batalla Una cruenta y fiera batalla Y cuando el sello de la génesis se rompa ¿Eh? ¿Qué va a pasar? Voces resonarán cual trueno en el viento Enos aquí Proclamarán Bueno, pues este es el evento La verdad, tengo que reconocer Que este juego Que lo hay para Xbox 360 No, para Xbox One Para PlayStation 4 Pero es originario de PlayStation De PS Vita Si no me equivoco O algo de eso Algo así Si no quiero recordar O de PSP De una portátil Pero bueno, está adaptado Y lo hay He estado muchas veces a punto de comprarlo Para jugarlo Pero siempre ha habido algo que me ha frenado Lo llega a ver bastante barato A unos 10 euros creo que fue Y estuve muy, muy, muy cerca de comprarlo Pero nunca he encontrado el momento Así que no sé si en el futuro Ya digo Lo compraré y lo jugaré Esto depende de si recibe apoyo No sé, no sé No sé, ya veremos A ver Me apetecería jugarlo Por ver qué tal Pero bueno Veremos Veremos qué pasa en el futuro Vamos con Brave Epius No nos desviemos del tema Consigue recompensas Al completar cada misión Tenemos por completar Principiante Un ticket de invocación Que siempre viene bien Tener un ticket más Intermedio Neuma Por 200 Avanzado Neuma Por 300 Pro Neuma Por 500 Y creo que son escasas recompensas Viendo lo que nos va a dar un enemigo Cuando lo derrotemos Y lo que pueden llegar a costar las cosas Que todavía no lo sé Y no sé si a quien lo sabe Pero digo En principio me parece algo escaso Lo que nos dan de recompensa En Elite 500 lápiz Que bueno Pues está bastante bien Son 500 lápiz Derrota al jefe de cada misión Para obtener Neuma Después visita el rey Moguri Para intercambiarlo por objetos Mano sanadora Daña enemigos O causa par a un enemigo Terapia de shock Daña y paraliza a un enemigo Afan mágico PB más 5% Magia más 10% Eh... Bueno Bueno Habría que ver Espero que no sean exclusivas De personajes Porque tampoco pone nada O yo no he leído nada Porque luego hay veces Que no veo las cosas Y me lo decís luego en los comentarios No, si ponía que era esto Como me pasó con el Con el arma exclusiva Que era para Vanille Que no lo vi Porque estoy ciego Estoy cegato En principio no me ha parecido Ver nada de que sean Exclusivos para personajes Pero tampoco me parecen Que sean Eh... Habría que ver El... Bueno Pues la cantidad de daño Que pueden ser capaces de hacer Y demás Pero vamos Tampoco me parecen Excesivamente determinantes ¿Podrás intercambiarlo por objetos Como tickets de invocación En solita Y moguris fieles 10% Supongo que habrá dos moguris Uno que valdrá No sé 30.000 Y otro 70.000 Como nos tienen acostumbrados Y habla con el rey mogurí Para saber más Y esto que yo otro Bueno Eh... Objetos Hoja de supervivencia Un arma que puede venir bien Para un tanque Por ejemplo Para Cecil Que le podemos aumentar Un 10% más la vitalidad En el caso del guerrero de la luz Salvo que le pongamos Mano doble Eh... Con la... Con la maza de poder Creo que se llama Que le sube un 15% La vitalidad No nos conviene Demasiado este arma Y... Poco más Poco más Eh... Gatillo rúnico 15% más de PM Ataque 52 Bueno pues No sé Igual alguna utilidad Puede tener No tiene mucho ataque Pero bueno Un 15% más de PM Habría que estudiarlo Y tenemos también Artefacto misterioso Más 15 de ataque Más 15 de defensa Y más 5% de vitalidad Aquí habría que estudiar Porcentajes Y ver un poquito El tema y tal Pero a lo mejor Si que puede ser Interesante este artefacto Misterioso Pero ya digo Hay que estudiar un poco Los porcentajes Que nos da Por ejemplo Con... Con... El anillo paladín Y tal El ataque que nos puede dar Y la magia Bueno bueno Habría que estudiar un poco Y ver si realmente Nos compensa Porque la vitalidad Que nos sube La verdad es que Tampoco es demasiada Es solo un 5% Y habría que... Habría que verlo Más a fondo Ya digo Duración del evento Desde este viernes 13 Hasta... ¡Ay Dios! Viernes 13 El fin del mundo Madre mía ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Jason va a venir a por nosotros Hasta el 27 Del 1 Es decir Hasta... Bueno pues 14 días Como siempre Y podremos intercambiar Los objetos siempre Pues un poquito más Hasta el viernes Hasta el viernes 2 del 2 Es decir Hasta el siguiente viernes Una semana más Para poder intercambiar objetos Y aquí volvemos A lo que estábamos acostumbrados Yo últimamente Personajes con bonificación Eh... Habrá que hacer alguna tirada Por cojones Si queremos sacar Bastante Neuma Porque bueno Tenemos aquí a estos personajes Que son los nuevos Que los analizaremos En otro vídeo Seguramente ya mañana Eh... Pues no dan Esa bonificación de 50% 75% Y 100% Así que ya digo No quedará más remedio Que hacer alguna tiradita Para sacar algún personaje E intentar sacar más objetos Lleva la unidad Con bonificación A una misión Y completa la misión Y obtendrá Neuma Adicional Según los personajes De bonificación Se acumulan Es decir Si llevamos 2 de 50% Tenemos un 100% Y tal Bueno Como todos los eventos Que estamos teniendo De este estilo Y tenemos a el Bicornio Que si le derrotamos Obtenemos 3000 Neuma Al derrotarle En pro o superior Imagino Que como nos tiene acostumbrados Este enemigo Será un enemigo aleatorio Que aparecerá A veces sí A veces no Más bien No aparecerá Y aparecerá una vez Cada 50.000 Intentos que hagamos El evento Por eso decía Como nos dan 3000 Me parece muy poca La recompensa Que nos van a dar Por superar Las dificultades Habrá que ver Cuánto nos cobra También el Rey Moguri Por las cositas Y que bueno Esto simplemente Para ver un poquito Por encima Pues lo que nos llega Y estar un poco Y estar un poco preparado Para lo que nos va a venir Este viernes El viernes Como siempre Pues tendremos Una estupenda guía Del evento Más a fondo Y ya con todos los objetos Que tengamos Funcionales Y podremos Analizarlo mejor Todo ya De primera mano Para aquellos Que creáis Que no podéis derrotarlo Que no creáis De Bueno aquí Aquí se le sacó La y el de Una mezcla de Spanglish Estupendo Pues no tenemos Por qué luchar Contra él Dice Se puede Bueno pues O usar pirase Que por ejemplo Lo tiene Kefka Lo tiene Jitán No sé que más personas Que lo tienen por ahí Pero son dos Que se me ocurran así A primera vista O bombas de humo Que lo podemos fabricar Tranquilamente No sé si lo podemos comprar Pero fabricar Sí que lo podemos fabricar Y Instantáneamente Escaparemos De este De este enemigo El cual Salvo que estemos Muy justos No sé Cuán duro será Es recomendable Derrotarle Porque es el que nos va a dar Ahí la chicha gorda 3000 Es bastante Y bueno básicamente Pues esto Que nos hagamos Con la ayuda de Jack Ace Seven Y Trey Que analizaremos Próximamente Y bueno pues como siempre Accedemos al evento A través de la grieta Interdimensional Y el equipo de Final Fantasy Brave Esbius Nos desea Una feliz distancia En el evento Y todas esas cosas Volvemos Volvemos Y nada más Por el momento Espero que os haya servido Para Bueno para Para tener un poco más Claro O si tienes alguna duda O lo que sea Pues el El evento Que nos llega Este próximo viernes Y lo que nos llega Bueno aparte del evento Nos llega también La cuadra de Guilonio Que como digo Si acabas de empezar El juego O lleva poquito Nivel 10 15 O si nivel 20 Más o menos Te puede llegar a interesar Gastar un poquito de energía Ahí para conseguir Pues Pues eso Guilonios De estos para venderlos Por guiles Y poder mejorar Las unidades Que te piden Al final Bastante oro Y al principio Cuesta bastante La verdad Conseguir oro Dios cuesta Igualmente Aprovecho Para decir Esto del oro Si estáis teniendo problemas Para conseguir oro Tenéis un vídeo En el canal También De como conseguir Oro Rápidamente Y fácil Sin necesidad De gastar energía Aquí en la cua de guilonio Es un sistema Que bueno Pues Que funciona Y tampoco Tiene tan Mucha complicación Y bueno Vais a gastar Algo menos Quizás De oro Que De lo que gastaríais En la cua de guilonio Y sacaréis Seguramente algo más Bueno Lo dicho Nada más Por el momento Yo me despido Me voy A cenar Que acabo de llegar a casa Que llevo todo el día Nas que por ahí Lía haciendo cosas Y he dicho Dejamos sacar un buquecillo Para grabar este vídeo Para mis soldados Mis estupendos soldados De verdad Lo dicho Nos vemos en los siguientes vídeos Hasta luego